Líderes en la información económica y financiera de España. Como están, muy buenas tardes. Son las 5 en punto. Momento de repasar la actualidad de esta jornada aquí en InterEconomía Televisión. Se crecientan los recortes en la renta variable al otro lado del Atlántico. El promedio industrial de Aullón cae ya un 0,7% hasta los 12.484 puntos. Números rojos más moderados para el índice más amplio, el S&P 500, pierde un 0,33% hasta los 1.443 puntos. Y también caídas abultadas para la tecnología en lanza compuesto se deja un 0,72% hasta los 2.459 puntos. Una situación que lleva a los índices españoles a caer también con mayor fuerza. En el caso del IBEX 35, el recorte es del 0,2%, pierde el nivel de los 15.000 puntos, recolocan los 14.972. Un 0,15% se deja el índice general de la Bolsa de Madrid hasta los 1.659 puntos, mientras que el IBEX en Nuevo Mercado recorta un 0,3%, se sitúa en tiempo real en los 3.847 puntos. Y también la renta variable en el resto de plazas del viejo continente se da la vuelta. Descensos ya para el Daxetra de Frankfurt, del 0,16% hasta los 7.155 puntos. Apenas cae el K40 para el chinotan, son un 0,03% hasta los 5.764 puntos. Un 0,24% pierde el IBEX 30 de Milán hasta los 42.677 puntos, mientras que el FTC en Londinense se coloca en los 6.411 puntos, el recorte es del 0,1%. El Eurostox 50, prácticamente sin movimiento, se sitúa en los 4.300 puntos. El Fondo Monetario Internacional sigue con preocupación la oleada de compras que se están realizando por parte de firmas de capital privado, como la que protagoniza Texas Pacific sobre Iberia. Según Jaime Caruana, las turbulencias que en estos momentos se están produciendo en la bolsa recuerdan que la situación es vulnerable. Por este motivo, alerta a las entidades bancarias. El FMI eleva su preocupación. Ha pedido a las entidades bancarias que extremen la cautela con los fondos de capital riesgo que en estos momentos están protagonizando las mayores operaciones empresariales. Según el director del Departamento de Mercados de Capital de este organismo, este problema es el mismo que está detrás de la crisis hipotecaria en Estados Unidos. En un informe, Jaime Caruana insiste que el tamaño de las últimas compras es muy relevante y que este asunto será analizado este fin de semana en la cumbre de primavera. La firma estadounidense Texas Pacific es una de las más activas, junto a Blackstone, Carlyle, Colbert, Crevis, Robert o Bain Capital. En su punto de mira ponen a empresas con altos niveles de flujo de caja y bajo nivel de endeudamiento. En este sentido, el fondo alerta de que el desmoronamiento de una o más operaciones de alto perfil podría dejar a los bancos que conceden los préstamos expuestos a un alto riesgo y dice además que las empresas adquiridas mediante compras apalancadas pueden ser más vulnerables a los choques económicos. Por este motivo, el FMI pide a los reguladores que no se relajen en las condiciones para conceder un préstamo. La crisis en el negocio de los créditos de alto riesgo en Estados Unidos podría desembocar, según ese organismo, en un deterioro en el sector inmobiliario. Además, este mismo organismo, el FMI, espera que el crecimiento de la economía española se sitúe este año en el 3,6%, una décima más que lo previsto por este mismo organismo a finales de marzo. No obstante, el FMI espera en su informe sobre perspectivas económicas mundiales que la economía española crezca un 3,4% en 2008, por debajo de su previsión del 3,5% difundida en marzo. Además, la institución presidida por Rodrigo Rato prevé que la inflación se reducirá a un punto este año hasta el 2,6% y aumentará hasta el 2,7% en 2008. Por su parte, la tasa de desempleo será del 7,7% tanto este año como el que viene. Para la zona euro, la institución pronostica un crecimiento del 2,3% este año y el siguiente, lo que conlleva una ralentización de tres décimas con respecto al rendimiento de 2006. La inflación en esta región europea se situará en el 2% este año y el siguiente, y en el nivel de comodidad establecido por el Banco Central Europeo y dos décimas por debajo de la tasa marcada en 2006. Por otra parte, Estados Unidos registrará una ralentización de 1,3 puntos este año hasta el 1,9%, pero volverá a crecer con fuerza en 2008 y alcanzará un rendimiento del 2,5%. Estados Unidos confirma que los fondos norcoreanos retenidos en el Banco de Macao han sido desbloqueados. Corea del Norte puede ya retirar los 25 millones de dólares que tiene depositados en esta entidad. El régimen de Pyongyang debe interrumpir su programa nuclear como muy tarde el sábado. Corea del Norte se niega a iniciar su desnuclearización si no puede acceder a ese dinero. El negociador estadounidense para el diálogo a seis bandas, Christopher Hill, se encuentra de visita en Corea del Sur e insiste en que es vital que Corea del Norte cumpla los plazos. Más asuntos, renovada ola de violencia en el Magreb. Ayer fue Casa Blanca y en Marruecos y hoy Argelia. Dos atangados simultáneos han sacudido la capital, Argel. El primero ha sido un cochebomba que ha explotado en el aparcamiento del céntrico Palacio de Gobierno. Allí se encuentran las oficinas del primer ministro. El segundo ataque ha sido contra una comisaría. Cerca de 30 personas han muerto y alrededor de un centenar han resultado heridas. La organización terrorista denominada Al Qaeda en el Magreb ha reivindicado la autoría en una llamada telefónica a la cadena de televisión Al Yashira. Organización que hasta hace poco era conocida como Grupo Salasista para la Predicación y el Combate. El Ministerio del Interior ha alertado al Partido Popular para que incremente las medidas de seguridad de sus cargos electos en el País Vasco ante la posibilidad de que se produzca un atentado de ETA en las próximas semanas. El informe anual de Europol no deja lugar a dudas sobre la capacidad de la banda para atentar. El gobierno teme que se produzcan ataques si Batasulán no está en las elecciones municipales. Las fuerzas de seguridad están en máxima alerta. Creen que ETA podría actuar en las próximas semanas. Por ello el gobierno ha advertido a altos cargos de la administración y a miembros del Partido Popular y del PSOE que extremen las medidas de protección. El desmantelado comando Donosti manejaba una lista con objetivos concretos entre los que se encontraban varios miembros del PP en La Rioja. El informe anual de Europol ha dejado claro que ETA ha aprovechado la declaración de alto en juego permanente para reconstruir su capacidad de atentar. Solo tres meses después de declarar la tregua, ETA puso en marcha sus grupos de reserva para ejecutar un alto número de atentados de baja intensidad que ayudarán a mantener la presión sobre el gobierno y demostrar a sus simpatizantes su determinación en la lucha por sus objetivos. La banda ha advertido que habrá más atentados si Batasuna no está en las elecciones. El entorno de ETA sigue utilizando los símbolos de Aversales Socialista en Batasuna para crear plataformas locales, a pesar de que el proceso de ilegalización del nuevo partido ya está en marcha. Más asuntos y representantes de los distintos estamentos taurinos en unión con la Asociación de Parlamentarios y Desparlamentarios Europeos han dado a conocer el resultado del trabajo realizado durante las últimas semanas. Su resolución da respuesta a la declaración escrita presentada por diputados europeos en la que se solicita la prohibición a escala comunitaria de las corridas de toros. Aseguran que la imagen del mundo del toro está terciversal. Además dicen que los vecinos franceses nos llevan la delantera. Los expertos aseguran que se debería formar un triángulo entre Francia, España y Portugal para defender la fiesta de los toros ante el Parlamento Europeo que puede dictar leyes pero no imponerlas. 386 votos decidirán si eventualmente las corridas de toros se abolen o no. Esta iniciativa promovida por cuatro eurodiputados ha hecho temblar los cimientos de esta fiesta popular. Los seguidores taurinos no han tardado en reaccionar y han creado un frente pro toros para intentar paliar la iniciativa europarlamentaria y frenar al mismo tiempo la imagen irreal que se vele del mundo del toro. El lema que utilizan los enemigos de la fiesta es un perrito con banderillas y con el subtítulo le pondría usted banderillas a su perro. O sea, fíjense ustedes qué calidad, qué altura de argumentos están utilizando los enemigos de la fiesta. Los políticos que están a favor de la fiesta aseguran que muchas personas desconocen el valor real que tiene esta cultura. Solo piden respeto al toro y a las personas que aman esta fiesta. Yo pido el respeto a dos cuestiones y a dos valores. Uno de ellos es la libertad y otro de ellos es el respeto a los demás. Es decir, yo respeto profundamente a todos aquellos a los que no les gusta la fiesta de los toros. Están en su derecho. Pero yo pido el mismo derecho y pido el mismo respeto. Lo que más preocupa a este colectivo es la escasez de gente joven en las plazas pese a que este esté haciendo un buen momento taurino. Además de conseguir frenar la iniciativa, la asociación también quiere involucrar a los jóvenes en el mundo del toro. Pues con esta información nos despedimos por el momento. Regresamos aquí a InterEconomía Televisión a las cinco y media con más noticias. Concretamente les contaremos el cierre de las bolsas europeas en el parque. Hasta luego. ¡Gracias!